El día sábado los bomberos voluntarios de Rawson en conjunto con su par de la ciudad de Tlalau trabajaron por más de 10 horas en un incendio en el Girsu que presuntamente fue intencional. El gobierno municipal va a radicar una denuncia penal en las próximas horas por ese tema. El humo alcanzó gran parte de la ciudad y el jefe del cuerpo de bomberos de Rawson, Javier Bassi, dio un informe de lo que fue el trabajo de los servidores públicos. Estuvimos trabajando desde las 14 hasta pasadas las 21, 21.30 más o menos retornamos en este incendio que se dio de un volumen importante, más que nada propulsado por el viento. Hemos tenido 33 bomberos trabajando en el sector, 7 de esos 33 vinieron desde Tlalau en dos dotaciones. Más que nada lo llamamos en principio por el camión cisterna que ellos tienen, que es un camión bastante importante que transporta agua. Nosotros teníamos todo nuestro equipo pesado trabajando ya en el lugar, nuestras unidades más grandes, más nuestro cisterna. Pero bueno, era tan grande la superficie a controlar y con mucha velocidad de traslación por el viento que los llamamos a ellos rápidamente porque sabemos que activan en un tiempo bastante rápido. Y después se logró somar todo lo que es el apoyo del municipio con las máquinas y los distintos cisternas. Creo que eran 5 los que estaban trabajando en el lugar. Incluso yendo y viniendo porque requirió mucha agua. Pero logramos controlar el avance que era lo que más nos preocupaba debido a la cantidad de basura que hay en el sector, que vuela prendida y va prendiendo otros sectores. Y tratando de que no llegue a un sector donde había una casa precaria, donde había gente. Entonces tratamos de contener ese avance y una vez que lo contuvimos fue fácil circunscribirlo. Trabajar, porque no queda otro, ¿no? Hay mucha basura, hay que remover y hay que ir apagando, ¿no? Gracias.